El candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, acudió a votar a la Facultad de Ciencias Químicas, en donde es maestro, e informó que el proceso electoral se realizaba de manera tranquila y participativa. Son cerca de 37 mil estudiantes y 3 mil profesores. ¿Cuántos deben de votar para que sea legal la votación? ¿Cuarenta por ciento más uno? Cuarenta por ciento más uno. Ajá, claro, deben votar unos 20 mil alumnos, entre estudiantes y profesores. No hubo incidencias, solo retardos en la apertura de las urnas, y el proceso transcurrió tranquilamente, y el candidato dijo que solo tenía programado un festejo en caso de ganar, y la toma de protesta será la próxima semana, dependiendo de la agenda del gobernador Miguel Riquelme Solís, quien será el invitado de honor. Estamos en función nada más de poder empatar la agenda con el gobernador, que es un invitado especial. Y debido a que el Consejo Universitario de noviembre fue en Saltillo, el siguiente en Monclova, su toma de posesión será en Torreón, y sus principales acciones serán... Una reunión con cada unidad, con los directores de las escuelas y facultades, para revisar el plan de trabajo que propusimos, y ponerle metas y fechas a lo que vamos a ir haciendo. Con la cámara de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Sarabia.